Vamos a hablar sobre una catástrofe mundial, el fuego. Según datos del Centro Nacional para la Información Ambiental, julio pasado fue el mes con un 415% de incremento consecutivo de temperatura en el planeta. En el Ártico, hasta principios de agosto, se han contabilizado más de 600 incendios que han consumido casi un millón de hectáreas. En Siberia, los incendios han provocado una nube de humo más grande que la Unión Europea y se han perdido 4,3 millones de hectáreas de bosque de taiga que alberga la mayor cantidad de biomasa forestal de la Tierra. Groenlandia perdió en un solo día 12.500 millones de toneladas de hielo el pasado 2 de agosto. En Islandia ha tenido lugar un funeral simbólico por la desaparición del glacial Okhokul. En esta cordillera ya se pierde el equivalente anual de 3,2 millones de piscinas olímpicas. Gran Canaria todavía se repone de las devastadoras consecuencias del incendio forestal. El fuego quemó 12.000 hectáreas y obligó a evacuar alrededor de 10.000 personas. En tan solo dos días se produjeron en Angola aproximadamente tres veces más incendios forestales que en Brasil. Tal es así que esta selva de 3,3 millones de kilómetros cuadrados que incluye territorios en República Democrática del Congo, Gabón, Camerún y África Central es considerada como el segundo pulmón de la Tierra. Según el informe del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, en lo que va del año Brasil ha sufrido 72.843 incendios y la mayoría de ellos han sido en la Amazonía. En Bolivia el fuego ha consumido 500.000 hectáreas, devastando a su paso bosques, pastizales y fauna. Se cree que ya se han perdido 40 millones de árboles a causa del incendio. La emergencia se dio hace casi un mes y todavía se registran focos de calor. Según WWF, en el Amazonas está en riesgo entre el 17% y el 20% del agua del planeta, el 10% de la biodiversidad mundial, el 20% del oxígeno del planeta y 6,7 millones de kilómetros cuadrados de bosque. En sus tierras viven más de 2.500 especies distintas y 350 grupos indígenas. Pero lo peor está debajo de las llamas. En julio de 2019, los satélites del INPE lanzaron una alerta porque en lo que iba del año se registró un 278% más de terreno deforestado respecto al mismo periodo del año anterior. El Amazonas genera una quinta parte del dióxido de carbono generado a nivel mundial. Genera una quinta parte del oxígeno en todo el planeta y su río, uno de los más importantes del mundo, vierte una quinta parte del agua dulce que hay en la Tierra. Este año ha habido 80% más incendios que los registrados en 2018 y se calcula que cada minuto se destruye el equivalente a más de un estadio de fútbol por minuto de selva. Los datos son muy claros y solo hay que echar un vistazo a satélites como el de la NASA para ver que el fuego amenaza al planeta. La Tierra llora y nos recuerda que no somos eternos y tampoco el planeta es de nuestra propiedad.